Oh yeah, moncho chapa Estoy tan enamorado Ay, de una niña tan guapa Tan solo tiene dos años Y mire cómo se baila Aquí está con la familia Ay, celebrando este día Ay, pa' mi Gina y ya Gina y ya Gina y ya Ay, pa' mi 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 Gina y ya Hayarle un tema a mi niña Porque es lo que más quiero Ay, es mi alegría Porque es lo que más quiero Ay, es mi alegría Porque es lo que más quiero Ay, es mi alegría Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Por eso le cantaré Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Si la tumba empieza a sonar Mira que la nieve sale a bailar Si el piano empieza a tumbar Junto a su marido y el什么 Si la baila retiptea En el bautizo de la llina irá Mira como un chocha ve Mira como goza, mira, mira, vea Si la tumba empieza a sonar Tumba, que tumba, que tumba Si el piano empieza a tumbar Raca, tan, 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 tan Si la baila retiquete Raca, taca, raca, taca, raca, taca Mira como un chocha ve Acá está lobo sin que lo vea Oye, chocha ve Su papá mechero, su mamá gitana No hay que la aguante a mi G9 Estamos esperando toda la semana Hoy vamos a hacer una fiesta gitana Esto no para que suene la rumba Mucho chocha ve a tu saber que es un baile A este par de que no respete Tenemos pistola, cuchillo y machete Por eso me cantaré Pa' que lo baile, pa' que lo baile Por eso le cantaré Pa' que lo baile, pa' que lo baile Por eso le cantaré Pa' que lo baile, pa' que lo baile Por eso le cantaré Pa' que lo baile, pa' que lo baile Se enamora Ay, de una niña tan guapa Tan solo tiene dos años Y mira como se baila Aquí estamos con la familia Ay, celebrando este día Ay, pa' mi G9 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 Ay, pa' mi G9 Ay, pa' mi G9 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 Ay, pa' mi G9 G9 Ay, pa' mi G9 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 ¡Gracias!